Muy buenas, buenas, soy G03013 y estamos humillando a todo cocotelo Y estamos aquí en el segundo capítulo de Road to Draw Somos los de aquí abajo Segundo comillas, ha habido otra toma falsa, pero que no ha quedado demasiado bien Toma falsa A mí me ha gustado como nos han follado, yo te digo eso Bueno, está acabando la de esta de cara y mientras tanto vamos a catalogar a los jugadores Lo primero, esta es la tetetona, no sabemos si, creo que no lleva sujetador porque lleva las tetas como colgando por los lados Así que ha llamado la guarra del bastón Esta tiene pinta de gatito A la de la derecha Es la naruto femenina, bueno mira, esta, esta, la milfortunio mafiosa, esta es la que no lleva bragas Son todos una guarra del equipo contrario, por dios Mira la otra ahí, con los cinturones apretados, esa la va alzado Luego está el copiota, que es un copiota porque se ha copiado a mí Y yo he dicho, voy a probar el cocodilo que nunca lo he probado, que está gratis Y toma Pero que solamente somos dos diferentes en el equipo Pero sigamos, la guarra de las tetas afuera, la guarra del sado ¿Este quién es? Este es el canijo azul, bueno, morado, psicodélico ¡Ay, mierda, se me ha olvidado el catálogo, has chinchado! Da igual Tengo que minimizar, porque no me va a perder razón, me parece bien Ja 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 Eh, tu y yo vamos a bot, ¿verdad? Sin chachado A top, odio a esa falsa la laina Ja 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 Gracioso, ja ja Tú, que llevo un abanico, ala Si parece un abanico mi personaje, ¿cómo bailarás? El caos vendrá ¿Te refieres a que es como la skin de Panteón que te compraste? omg voy a bajar los volumen porque porque me estreza mierda ahora no digo nada tu 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 un momento no entres ahí que quiero bailar mira mira estoy bailando con el abanico yo creo que no es un abanico creo que es un hacha bueno mira como se mira como se emociona veiga estando que te suelto así una tarrasca a ver a ver a ver puedo bailar fíjate ah ah mira se ha tumbado se ha tumbado el cocodrilo que bella ven aquí ven aquí nada espera voy a leerme las habilidades que ni me las he leido ajá vamos que esta ha pegado muchos guantazos esta salta esta que hace blande su hoja vale esta hace daño alrededor y esta mecheta uy la lagartija esta aquí creo que solo queda bailar pero es que mira mira dios porque siempre me toca un personaje mariquita vamos ahí que ritmo que lleva por abajo te hay chicha verdad si mira se están tocando analmente oh estoy mojando a ver el plan es este cuando entremos en combate tomate una pocion y asi eh empezaremos recuperando vida marcos por ahi atras OMG que they want to kill me dale y vamos uy ese mierda lo geleame OMG yo no tengo cura ya nos han hecho huir vamos a hacer focus a la misfortuna no no te has leido las skins osea las habilidades mas o menos tio oye no soy un experto he leido que esta pega buena lectura lectura comprensiva se denomina a ver si vale vamos un poco para atras ahhh que llueva que llueva que llueva vale eh que te mando una pocion venga por que no no me esteses eh y me cojo una pocion la costumbre de cogerme una pocion de maná con el panteon para no estar racaneando maná y me la ha cogido con este no tiene maná XD ahora me cojo esta para stunear vamos a por la lagartija no 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 es buen plan espérate a que tenga la el ARAAAA espérate a que tenga el tercer ataque espérate a que tenga el tercer ataque leñe tu y que hace esto tengo aimazo de ira no 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 cuidado cuidado a la otra a la otra a la otra dios 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 tengo un problema me piro joder voy a haber caido ay verga ay un toque no se como se dice en inglés vamos ahi a one tocation o un tocation y si vas a base lagarto oye un poco de respeto a mi lagarto eh estupido que anualmente y no me refiero a analmente pone un montón de huevos y tengo un montón de crías cuidado chinchado la tia estaba por aquí si no me equivoco eh si peda que tu no sabias que los cocodrilos no pueden atacar la lengua no no puedo vender la poción que nada vende la poción si pero no me deja me tiene una mierda ya si pulsa en la poción y la vendes eh tarde te la has tomado te la has tomado para quitártela no? si y por cierto que hace el tio este ah vale que gana puntos de furia entendido si se supone cuanto mas furia mas ataque mmm vamos chinchado les tienes ahí en fallar voy a meterme por detrás asi y vale pero espérate un poco vamos a poner la lagartija es que espérate un poco que a ver si me se me quita recupera lo de prender vale en efecto creo que te he entendido jaja efe a que nivel estas? estoy al 3 uuuu no se lo que he hecho se chincha vamos la puta lagartija vaja pega a la otra pega a la otra no! 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 por que siempre moro yo primero? vaja Idiota osea somos dos sonimos dos y matan al bueno pa 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 a mi no me han matao dale 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 la astra cargas vamos a chinchao ESE re esto es tactica super warwind Es decir... Guillear Guillear Chaval Pum que pim que pam que pum Hay que tardar abajo Vale, tengo que hacer un pase Vale, yo me ocupo Jaja Esta partida esta perdida Hombre, en el momento en que yo me he cogido un personaje que no se quitar Jaja, que me he trago a la carreta Jaja Hay a manco que tenemos en el equipo Espera que se lo digo O.M.G. Don.C Ey My love It's hard I love you Yo... Espera Yo no Carita sonriente Tu tu tu, una gel pep La cae el tiempo Aaaaaaah Ya vas a morir Si Y he gastado una pocion para nada Solo como cosa asi Dato anecdotico O.M.G Bueno, ya estoy en linea Chicos, no coges a este personaje, soy un manco El primer capitulo fue una excepcion En realidad como Ha dicho Bueno, no lo has dicho en video, verdad Ese es el ultimo capitulo en lo que os deberiais convertir Porque lo que estoy haciendo ahora no es buena idea Si Ahí va Ahí va Ahí va Soy el unico tonto que esta a 4, verdad No, la... Si La dita esa tambien lo esta Vamos, vamos Tranquilo, llegan los refuerzos Y hay que morir para el prender, macho Ves, a mi nunca me funciona Espérate Tómate una pocion Espérate, espérate que esta ahi, esta ahi arriba Tio, pero como puedo quitar tan poco y como me mete a mi ya esas postias, no lo entiendo Pues tío, más verga tio Que te espera Ahí como me llamo verga me pegan Vale, vamos a jugar defensivo, vale? Vale, mejor porque ataquen Ya, a jugar defensivo Yo utilizo el finish para matar a un bachito Ahí, ahí No, ahí, ahí En esa No, en la otra No, en la otra Y vamos a dejar que ellos Ellos vengan, vale Vale, que se choquen contra la torreta y nos la cerramos Mira la guarra ahi como dispara Que melenas Mira, 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 mira Mira, mira, del resto de la partida mientras tanto que vienen Porque si no es muy aburrido Mira, si la arcilla esta esta ahi De estar mas... Esta detras de la torreta, pero detras, detras eh ¿Quieres que hagamos un gankeo asi, guapo? Gankeame al mid, por favor, porque este tío Vale, pues tu no mueras, Rinald Es decir, vete detrás de la torreta Pides demasiado tu ¿Que es el doble de esta? A ver, magnífica... Vale, vale, ahora Venga tu Venga tu Grea TSS Eh, cuidado Madre chaval, como ha fundido El he cargado, pero a la otra ya no me da tiempo Ya, claro, a la otra como me mata a mi, has dicho, me cae bien Dios, Dios No, es que la otra estaba con ma... Que me funden, que me facan, que me... ¡Ay! Joder Tío, estaba haciendome mi momento cumbre de la partida Que ha sido este Creo que ya se, creo que ya se por que quitó tan poco ¿Te has puesto a la hora de ataque? A la hora de daño fisico Si Si, va a ser una buena partida, eh Que comes, Katy Siempre me toca con ma... Hombre, ya vas todo el rato jugando conmigo Si, por cierto, si puedes, cuando salgas, compra un guardián de visión y tráetelo Venga Y lo vas a poner ahí Un momento, voy a comprar las botas Pues siempre lo... Vale Si le das a la lagartiza, a lo mejor te la cargas, eh Es que no tengo prender, se va a escapar Usando prender Como los nobs Hum hum Vamos a ir a la chicha Pongo el guardián ya, ¿vale? Ha muerto Requetón, ¿por qué no te estás saco un poco de HP luego? Requetón Eh, eh, eh Dentro de... Era dentro ¡Vamooo! Pero mátale, eh Ay, 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 ay Creo que tengo... Creo que me... A ver... A ver... ¿Qué? ¿Qué? O sea, a ver... Esto es claramente un RAD Esto es un RAD2PRO Aquí tengo que empezar siendo manco La otra partida fue demasiado buena Esto es pegarme a melee contra la torreta hasta que muera OMG Que manca es la peña No hacemos más tiempo Copyright, copyright, copyright Tranquilo, ha sido menos de 20 segundos Chan, chan, chan Pero, pero, atácales Por cierto, ah Tú, 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 estás como... Lo ves, lo dije, está Naruto en chica Tiene las colas y todo Fíjate Qué gran aportación ha de equipo Que yo no tengo nivel 6, chaval Ya ves Bueno, voy a salvarme OMG They... 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 ¿Y te quejas que has hecho cabrón? 4, 4, en serio Tu torreta está cayendo, eh Lo sé, dime algo que no sepas ¿Por qué cojones? Eso no, tan malo, a ver... Cariño, cariño Dime algo con amor... Amorfa No, que nos quedamos por aquí, Zatronco No te pides, no me dejes solo que me matan Tío, yo creo que este tío usa hack Tiene 72 de poder de habilidad Y mete unas toñas que no se las queden Ya está, le voy a ver Ya, vamos a pegar porque... Ya... ¡Aaah! A ver, yo ya está... Digo, guard... Ven, ven, ven arriba Ven Voy para allá ¿Para qué pones un guardián de visión si lo había puesto yo? Porque... Porque... Tu guardián de visión no... A ver, si me has dicho que lo ponga ahí exactamente me ha dado este punto ¿Vale? Se está muerto un hielo Un gol Oh dios mio... Que vienen otra vez Y estoy pegando por otro lado Por favor... No sé, se ha puesto a meter automáticamente a pegar a un minitron de estos A la mierda Qué tarde el estudio más rico Tú, 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 tú Que se me ha ido la olla, vale, se me han cruzado los cables No puede ser, no puede ser Believe it OMG, ya verás cuánto tardan en llamarnos mancos Si no, si mierda Sobre todo la Katelyn, mírala, ahí está, ahí está, parada Vamos No, pone Vamos Vale, copiate absolutamente De la doradilla que ya no llevas Bueno, ya Del otro, por cierto, SS Esto, esto está empezando Un desastre que vamos 7-12 Y 5 de esas bajas son mías Aún muertes son mías y las otras 5 son tuyas Pero bueno ¿Qué esperabas? Pero bueno Nuestra torreta cae Pégale, pégale ¡Vamoo! A la otra, a la Katelyn Y vete pa' atrás, vete pa' atrás ya Corre, corre, pa' atrás Uy, casi me llevo una baja y todo Vas a hacer Vas a hacer tú, KS, los cojones Venga, 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 aguanta Bueno, bueno, bueno Por fin Eh, vea, esto Oye Gankearme en medio, por favor Seguro como la ropa Espera, espera Y me lo llevo yo ¡Vamooos! Muero, muero, pero ¡Hostia! Con 22 de vida me he quedado Vale, vale Pues espérate Ahora Aguanta un poco Aguanta un poco Nivel Te encuentro Sí, aquí de nuestras torresas Tiene pte pa' atrás Voy a ir al centro, ¿vale? Voy a ayudar a las caminos al centro Pues sí Sí, sí, pues espérame que vaya Además tengo el finish y todo recargado Se hació, retrocede No, 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 no Sí, 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 tú retrocede Retrocedo, por favor Oh my god, no se veis todavía A ver Pero hazle lo de... Yo, quizás pueda No, no voy a poder subir Porque estoy mal Creo que ahí tienen un guardia de visión o algo Sí, bueno, pero... Me lo creía, porque se han acercado Y se han ido, y estamos aquí como tontos Vale, vamos a subir para arriba Yo casi que debería hacer base, voy a hacer base, mejor dicho Sí, está complicadillo subir para abajo Cuidado, cuidado, zo' tronco, yo no estoy ahí Vale, vale, por eso estoy confiado A ver Es que me he puesto además a comprar gilipolleces Pero yo... ¿Y por qué no le copias la wheel al otro? Si el otro es un manco, tú serás igual A ver, estoy yendo para allá, ¿vale? Vamos ahí, le enchufo al... ¡Vamooos! Pírate, pírate, zapata No, me ha enganchado OMG Vamos Le tienen, va a morir La palma Le va a meter un pistoletazo ¡Bumba! Pero que es que esto selecciona lo que le da... ¡Le sale de los cojones! A ver, que le estoy apuntando a él y el tío se pone a pegar a los minitrones de la... OMG, no... Bueno, bueno, bueno Bueno, por lo menos me he llevado a esa baja ¡Dios! Has matado a un enemigo ¡Dios! Es que... Me he metido en medio y me he puesto a pegar a los minitrones, vamos Bueno, minitrones, súbditos, ¿cómo se llaman? Bueno, yo ya tiro por aquí abajo Todo lo cagable ¡Ahí va! Intentar coger las anilas de una vez por todas Destrucción enemiga Eh, la tía esa va a 4-0 La tía esa, que acaba de matar Que no, si era aquí de ti quien te estaba matando, demasiado Bien Ah, 4-0, Ari, sí, sí Tú, están haciendo, van a hacer focus al centro, ¿eh? ¿Defendemos o nos packan? Va, va, muy seguro Y aunque defendamos No, no me vuelvo a pasarlo de antes, ya está Vale, vamos para abajo Venga Vamos para abajo No tengo botas, quizás sea por eso por lo que voy tan lento Eh, está aquí la Ari, ¿dónde está? Uy... Ven, ven para acá, ven para acá, es aquí, está aquí Mira la Ari, chavales, está mazo de feriada Pero cabrones, ¿por qué me dejáis solo? No te preocupes Lo tengo Joder ¿Tarda hasta el final para eso? No Vamos, catronco Me lloro, voy a tener que utilizarlo ¿Me muere? A por la guarra está la Foxy, está Foxy, Foxy Foxy Por eso, por eso he contado con vuestapollo Pero es que yo estoy con poquísima vez ¿Ventas con mi gallina? Ajá He dicho con vuestro pollo, no vuestra gallina ¿Por qué yo no me compro la reversa? Vale, ya entiendo por qué corría tan lento A ver Oye, a lo tonto vas 3-6-5 Bueno, bueno, o sea que estoy... 3-6-5, eh B... 3 Copyright OMG OMG, barbacoa Buah, ya te he... Cuidado, voy por detrás de la tía esa, ¿vale? Si la aguantas un momento, la... Mira, mira como la levanto ¡Wuuh! No, 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 ya se va, se va, se va ¡Anda, na, na, na! Mis... Fortunes... Mis... Fortunes... No, que viene la lagartija por detrás, la lagartija No, pega, pega la mis fortune ¡Ah! Ahora, ahora la lagartija Vamos, dale, 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 daña Ahí el lagartido Trae... Trae Rosle, trae Rosle 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 Trae tu que yo estoy muerto Mira, mira, dale, dale, te lo cargas Ahí estamos Que he tenido que salir un poco... Uah Lo inexplicable Estoy en una ruta de asesinatos Y vas de 5, barran Bueno, yo llevo 4-7 Bueno, yo llevo 4-7 Bueno, me mantengo en mi media Es decir Morir muchísimo Matar poquísimo Hacer muchas asistencias O no hacer nada Y bueno, esto es el... Road to Pro ¿Tu net es tu nieto? No sé A mí no importa que a tu nieto le hagan bullying Mañana... Uy, mañana Ya otro día usaré a Mankion Los que se le... le... También puedes llamar a la serie Encontrar un personaje con el que jugar Y que no se ha planteado Es verdad, puede ser otro nombre Pero no te metas en medio de todo Que estás en pupita Oh my god, que viene la guarda No... Vamos ahí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Espera, espera Estoy aquí Estoy aquí Vamos que te la robo Uy Eh... Está la Miss Fortuna aquí sola Vamos a... Vamos a... Sí, está aquí la Miss Fortuna sola Pues la pillamos y la matamos Juego con cabeza Ya está Uy, se banca la Kaiji Lleva menos que... Ya está, ya está, ya está Ven, ven, ven Ahí estamos Ya está Buah, que todavía ganamos, loco Eh... Pues me he echado a vida Y se hace el mito muy alto Vale, cuando nos enfrentemos a Raketón Eh... ¿Quién es Raketón? ¿Vale? Eh... El tuyo Vale, está por aquí El mío está por aquí, eh Oh 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 Un insult Report OMG Vale, tengo un ojeta activado Report El ojote me dice que tengo full speed Alipotenciada Focus Centro, hacemos Focus Centro A la Torre, rompe la torreta Dios Me vuelvo a base para discutir con ella I'm playing Que esta torreta cae Que esta torreta cae with my feet Ok Vamos ahí Three し Tu... por la guarra, por la guarra Pero no me deje solo que aplone Espera, para arriba, para arriba Que no te... Esa me cuando es eso Sí, cuando yo estaba en medio de la de pet propose Yo también voy a hacer base, me he comprado la sanguinaria Please Go to Pacha And put your hands In the air Venga, venga a comparar el modo de la ratanda Oh my god, de tanto discutir he ido sin querer todo recto y malo 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 Socorro Espera, espera Un tocador se hace como A ver, yo también para allá Que pin, que pan, que pun, que pen Es que creo que el regueto en el otro ya se le ha quedado la conexión Uy, casi la cojo Nooooo ¡Vamos chicos! Pero no os vayáis todos hasta la puta torreta, no hagáis un working, por favor Estamos aquí dos, pues no ¿Lo ves? Yo puedo hacerlo, vosotros no Yaaaa, mira, mira, la torreta va a parir ¡Prítala acá! ¿Tú va por esta, por este? Oh, Dios mío Uff, vamos 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 Eh, por aquí, por aquí, por aquí Buah ¡Ah, ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno, como te has cargado, chaval! Ah, esa no ha útil, bueno, esa ha útil Vamos ahí Ya ha tomado una poción que lleva acumulándola ahí durante... No, no creo que sea el buen plan Oh my god ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Sí, sí es, mira, 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 mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengo! ¡No, ahí te apetea! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ran! 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 Un meno de reprimand 코로나 Tú, me cheto y no podemos darse la dote. No, fijaos que se ha metido una ninja ahí. ¡Fala, fala ahí! Treatamos un Zaltronco Zaltronco. ¡Cá, mierda! ¡Venga, venga! ¡Ahora sí que sí! ¡Apor ellos, apor ellos! ¡Ah! ¡Vaya! Dice que veamos a por la Torre. ¡Tengo una mierda! ¡Focus aquí! ¡Me puedo cheta la vida, eh! Vale, no, no te cheta esa vida. Chetate a vida. ¿Qué haces? ¡Una locura! No sé lo que he hecho. Me he puesto a dar habilidades a bogeo. ¡Vamoo! ¿No has ido a un plan? ¿No has ido a un plan? Bueno, me está persiguiendo una chica que me va a matar. Bueno. ¿Y esta de dónde ha salido? Ya está. Han acabado con mi racha de asesinatos. Oh, destruí una torreta. Vamos ya. Bueno, voy 4-8 nuevo. Me mantengo en mi medio así. Para ser un personaje que es la primera vez que cojo, tampoco que vaya muy mal. Tú hay que limpiar aquí arriba, ¿eh? Vale, ya basta, Franco. ¡Corre, Merlin! ¡Corre! ¡Vamos a bailar ahora! ¡Tututututututu! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Uy! ¡Hala! Se han quedado con la miel en los labios. With the miel in the loop. Con la ganas en la... Tú, 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 quédate ahí que les atraigo. Es decir, yo hago de tanque que me maten y tú les matas. ¿Por qué tanque eres tú? Pero vale, a esta. Si la he... Vaya, es mi tío. Mierda, estás escapando. Si corres mucho a lo mejor... Ah, tiene que haberle empujado para el otro lado. Oh, casi copado. Y se lo lleva la tía esta. Ah, voy a por el este. Tú ya estás chetaísimos, Franco. Vas a salvar la partida. Yo he hecho un de asistencias. Estamos en positivo, ¿no? Me estás haciendo una mierda, ¿eh? Soy tonto. Bueno, ya da igual. Me compró otro estado. ¡Habo en la leche! Eso está bien. Dios, Dios. Me, 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 me... Toma. Ajá. Oye, ¿cuál es el final del verga? Lanza una onda bastante gorda. Venga, dale, no. Venga, tú dale, tú dale. Me cago en la puta, dale. Ya por ahí. Bueno, ya es tarde. No, 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 no. ¡Me cago en la puta! ¡Tú, que estaba aguantando la torreta y a dos tíos, eh. Pues eso es suficiente para mi Ok, vamos a retroceder Dime la torre Oh my god, vienen Voy a lanzar No te preocupes Es una persona inteligente Te ha dado la pena inglesa La harina ha muerto, ¿sabes? Voy a vender esto ¿Pero qué hace Akali? Muy bien, Akali Sacrificate por tu equipo Eres una buena marca Joder, es verdad la tía esa La tronco estás ahí Que pun, que pan, eh Vale, voy a hacer base, así que iros Venga, dale, dale Que te acargas, te acargas Dios, eso es como te lo bajas Vale Vale, ya de esa ya no puedo Están demasiado rodeados No he podido hacer más Ya Ay, o sea ¿Y la otra? ¿Pero qué se cree? A ver, a ver, a ver Hay gente que es que es flipante, eh Vamos a ver, vamos a ver Vas 4-2 Haciendo un Warwick Supremo Un invocador se ha recuperado ¿Qué haces? Poniendo carita de... Oh, tíos, me habéis dejado sola Super Warwick Super Warwick Tampón contestero, ¿verdad? Me la ha hecho Voy a limpiar por aquí Voy a limpiar por aquí A ver... Madre mía Nada me detendrá No, no Attack me Attack me Attack me Ala, en serio No lo sabía Eh, 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 eh Volved, 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 volved Volved Bueno, voy a utilizar ahí habilidades y... A tocateja... Oh my god Me voy a matar a esto y subo bajo para allá, ¿vale? Móreme Dejo Repose Hombre... Es que ya no le voy a dejar Venga, 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 venga A dar, chicha Si... Si... Si no la dices... Si le dices ok, se va a ir Ya verás como ahora no se va Es para darla Es que eso sí O sea, podemos ganar pero si somos... Por poco que haga... Vamos ahí, vamos ahí Uy... Ahí estamos Es que sin puto vamos, joder Tú, venga, me... Eh, me meto... Y aquí viene otro Otra... Y ahora aquí viene No la mete... Vete, 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 vete... Y bone No, no, no Espérate que es que tengo las... Vale, vale A esa sí, sígala, sígala A ver si la puedes enganchar Vale, voy por el otro lado A ver si te engancha Perfecto Pero vale pero, a que a donde no estas pasado? La freno, la freno Oye... ¿Por qué me... Me miedo recto? Eh... Eh, venga ya Esperéis Y... Se ue ha rendido... Se han rendido... Impresionante, impresionante, bueno, este es el segundo capítulo de cómo no jugar a LOL, digo, cómo llegar a pro en el LOL, road to pro, vamos a ver las estadísticas y cómo se pone aquí la gente verde.